Te busco pa' repetirlo de aquella noche donde estarás Sin ti baby no es lo mismo, es un espejismo, es algo irreal Porque para mí fue fácil conocerte, pero se me hacía difícil encontrarte Llevo varias noches, mami, sin verte, desde la última vez que me dijo Faltan mil cosas por hacer, en la cama la atrapé Baby, ¿qué fue de usted? Estoy esperando volver a verte Porque faltan mil cosas por hacer, en la cama te atrapé Baby, ¿qué fue de usted? ¿Qué chimba sería volver a verte? Dale baby, muévete, si se te sube la falda, pégate Y si él te llama esta noche, ignórale que yo estoy puesto pa' ti, atrévete Y si nos ganas la curiosidad, vamos al apartamento que tú eres mayor de edad Trépate encima, mami, tú estás revelada, no lo pienses tanto que esta noche se nota Mi cara está latente, mami, no importa lo que diga la gente Déjalo que por la calle todo comente, cuando nos vemos sabemos lo que se siente Faltan mil cosas por hacer, en la cama la atrapé Baby, ¿qué fue de usted? Estoy esperando volver a verte Porque faltan mil cosas por hacer, en la cama te atrapé Baby, ¿qué fue de usted? ¿Qué chimba sería volver a verte? Bebé, dime qué tú quieres hacer, que yo estoy bien loco pa' entretenerte Para mí es más que un placer conocerte, anda solo dime por qué tan, bebé Dime qué tú quieres hacer, que yo estoy bien loco pa' entretenerte Para mí es más que un placer conocerte, anda solo dime por qué tan, bebé The Nighting Day The Nighting Day Los Nike Es el Bucky Sensei Y ya tú sabes lo que doy Es el Bucky Sensei Los Nike Y ya tú sabes lo que doy Es el Bucky Sensei Los Nike Sí